Cientos de madres de familia se abocaron esta mañana a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ocicala en Morazán para ser partícipes de una celebración previo al Día de las Madres. El alcalde de esta localidad recordó que en esta ocasión la celebración ha sido totalmente diferente a años anteriores debido al contexto de la pandemia, sin embargo, no fue impedimento para hacer homenaje a las madres este día. Sí, a través de nuestros líderes comunales se ha dado la información, se han invitado, en otros años pues hemos hasta perifoneado, pero la cantidad de madrecitas que se han abocado pues ha sido mucho, hoy pues lo hicimos de una manera a través solamente de las redes sociales y de nuestros líderes, pero sí, vemos que ha habido bastante aceptación y esperamos pues tener una mañana muy bonita, muy agradable, en donde pues van a participar incluso puntos artísticos de los diferentes centros escolares, hemos traído un artista también para que pueda animarle y bueno, una mañana muy alegre. El funcionario público aseguró que el papel de una madre es fundamental en el diario vivir y a la vez manifestó que en este convivio se pudo ver la felicidad de las madres que participaron en esta actividad. Esta madrecita pues muy alegre, verdad, porque en realidad pues se lo merecen por todo ese trabajo que hacen en sus hogares por ser jefa de hogar y nosotros pues reconocemos verdad esa labor, son madres de familia, son enfermeras, bueno hacen de todo dentro de sus casas, son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse por atender pues todo el quehacer del hogar. Vázquez agregó que a esta celebración se unieron personas altruistas que quisieron compartir con las madres. Sí, definitivamente pues teníamos ya más de dos años de no celebrar y ahora pues como consejo vimos verdad que era importante salir un poco de la rutina, del día a día y bueno, contentos realmente con la celebración. Sobre todo apoyarles, vemos que también tienen canazas básicas que se les van a entregar, la mayoría son de zonas rurales, tal vez escasas. Sí, claro, esto pues ayuda un poco lo que es la economía familiar, hay muchos regalos que aquí pues también queremos aprovechar para agradecer a las personas altruistas que nos han donado cocinas, productos de primera necesidad y sin duda pues que va a ser un aliciente verdad para las personas que vengan con suerte y que se puedan ganar una canazquita de estas. Por su parte las madres manifestaron agradecimiento para los organizadores de esta celebración. Me siento bien por esta invitación que ha hecho el señor alcalde, por todo esto y por eso me siento contenta, me siento muy contenta porque lo están generando el día de la madre, bueno que se sientan contentas y muy agazajadas porque el señor alcalde lo está haciendo. Este fue un informe de Enrique Hernández para Noticiero Telemás.